Saludos, ¿estás vivo? ¡Salud! ¡A ver, marcha! ¡En vivo con Facebook! ¡Saluden! ¡Están en vivo con Facebook! ¡Saluden! ¡Están en vivo con Facebook! ¿Dónde están los sacaneños? ¡Esto es Castro VIP! ¡A ver, marcha! ¡Pues de un lado el corazón! ¡Esto es Castro! 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 Salude, está en vivo, papeibu Tu fiesta debe ser aquí en Castro ¿Cómo lo has pasado, Castro? A ver, Huila Diga, ¿cómo ha pasado aquí en Castro? ¿Cómo lo has pasado, Castro? ¿Cómo lo has pasado, Castro? ¿Cómo lo has pasado, Castro? Aquí están los que juegan villanos Estas son las parejillas del sueño Salude, saluden Salude, saluden ¡Castros, Castro! que se cree en vivo! Un, dos, tres.